Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado en boca de muchos fans de Dragon Ball Legends. ¿Por qué este juego está en su peor momento? Aquí te doy tres razones principales. Vamos a ello. Razón 1. Repetitividad y aburrimiento. Primero, hablemos de la repetitividad. Muchos jugadores sienten que el juego se ha vuelto extremadamente aburrido y repetitivo. Las misiones semanales son siempre las mismas y, después de varios años, esto ha hecho que el juego pierda su atractivo 1. Además, la eliminación de ciertas mecánicas como el float step en PvE ha contribuido a esta sensación de monotonía 1. Razón 2. Problemas en PvP. La segunda razón es el estado actual del PvP. Aunque jugar contra otros jugadores debería ser emocionante, muchos se quejan del lag y de que todos usan los mismos equipos, lo que hace que las batallas sean predecibles y menos divertidas 1. Además, la falta de incentivos y bonificaciones diferentes en PvP y Copa ha desmotivado a muchos jugadores 1. Razón 3. Dependencia del pago. Finalmente, la tercera razón es la dependencia del pago. Aunque hay personajes gratuitos, muchos eventos y personajes poderosos están detrás de un muro de pago. Esto ha llevado a una sensación de que el juego favorece demasiado a los jugadores que gastan dinero, dejando a los jugadores F2P, Free to Play, en desventaja 2. Conclusión. En resumen, Dragon Ball Legends está enfrentando varios problemas que han llevado a muchos jugadores a sentirse desmotivados. La repetitividad, los problemas en PvP y la dependencia del pago son las principales razones por las que el juego está en su peor momento. ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con estas razones? Déjame tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más contenido. ¡Hasta la próxima!